Nos encontramos en la terraza del Hotel Molina Larios en la ciudad de Málaga para compartir con vosotros la visión del sector hotelero en la ciudad. La realidad es que la demanda es alta y la oferta es escasa, por lo que la previsión en cuanto a los precios es que sigan subiendo. Si hablamos de inversión, el perfil de inversores es muy diverso. Desde inversores Value App a Core, recibimos clientes de todas las nacionalidades y de distintos lugares de España, clientes privados e institucionales. Generalmente buscan oportunidades en Málaga Capital y en la provincia. El producto más demandado son los hoteles de tres estrellas para reposicionar, que cuenten con más de 100 habitaciones. También hoteles en rentabilidad y edificios para rehabilitar en el centro histórico, generalmente con más de 2.000 metros. Sin embargo, el suelo hotelero no es tan demandado, salvo en ubicaciones muy prime, como puede ser una primera línea de playa. Si hablamos de operar hoteles, el histórico y recorrido de los datos de ocupación y precios medios hacen que Málaga se encuentre en la mayoría de los planes de expansión de las cadenas hoteleras. Si hablamos de transacciones, la realidad es que Málaga es una plaza complicada a nivel de transacciones. Es difícil satisfacer los requisitos de la demanda. Me refiero en cuanto a volumen y tamaño de los inmuebles. Y en otros casos, falta profesionalización. Las propiedades están en manos de familias, que en muchos casos deben ponerse de acuerdo y esto dificulta los procesos de venta. Aún así, la inversión hotelera en la provincia de Málaga se ha duplicado en el primer semestre del año. El número de habitaciones de cinco estrellas es reducido en comparación con otras ciudades a nivel nacional. En Málaga capital, únicamente tenemos un 3,5% de los hoteles de cinco estrellas. Muchas veces, clientes, amigos o familiares me dicen que vamos a morir de éxito, que hay demasiado hotel en la ciudad, que existirá sobre oferta. Desde nuestro punto de vista, no es una teoría acertada. Los visitantes continúan aumentando. En agosto de 2022, hemos tenido más de un 88% de ocupación. Si hablamos de Málaga capital, continúa teniendo capacidad para más hoteles, pero el objetivo tiene que ser hoteles de calidad. Las principales necesidades de la ciudad, desde el punto de vista hotelero, son más hoteles de cinco estrellas, más hoteles de negocio y productos de inversión con más volumen, sobre todo para los fondos institucionales que están llegando a la ciudad. Desde nuestro punto de vista, el segmento hotelero continuará en auge en los próximos años en la ciudad de Málaga. El sector ha superado la crisis de Thomas Cook, el COVID, ahora la guerra de Ucrania, junto con la subida de los suministros y la inflación. Y a pesar de ello, consideramos que el sector será resiliente y cada vez más profesionalizado. Málaga se ha consolidado como un destino internacional, que cada vez es menos estacional y dependemos menos del turismo británico. El número de visitantes, como hemos dicho, continúa creciendo y nos visitan más turistas de distintas nacionalidades, destacando el auge de holandeses y belgas. Los datos de precio y ocupación van a seguir mejorando y desde Sabil creemos que las claves para los hoteleros serán el ahorro energético, la formación de buenos equipos de personal, el ajuste o control de costes, que también se prevé que continúen aumentando, dada la inflación. Mientras que la clave para los inversores será que se agilice la tramitación de los proyectos en cuanto a tiempo, la subida de los costes de construcción se contenga y la obtención de financiación. ¡Gracias! ¡Gracias!